Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, soy Marta de Muga, bienvenidos a Revivir Natural, esta hermosa comunidad y bueno pues el día de hoy quedamos de platicar con Guruyoda y con Xochitl de Ángelum, mis queridísimas, hola Fer, ¿cómo estás? y quedamos de platicar de lo que es el propósito de vida, un tema, bueno, súper hermoso, apasionante y bueno, muy profundo también al grado que nosotros lo permitamos, entonces va a estar buenísima la plática de hoy y recuerden, ahí está mi Xochitl, a ver, dejen mandarle la invitación, un segundo, a ver, ahí está. Hola mi Fer, hola pa, mami, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto verlos por aquí, eh, me da mucho gusto, gracias a todos los que se están conectando, a todos los que se van a ir conectando y a ver la repetición también, ya ahí viene Xochitl y bueno, les decía, este tema, la verdad, yo creo que en la perspectiva de las tres, por decir, Guruyoda, hermosa, hola mi Dani Bella, hola Berito, un tema súper, súper apasionante, a ver, déjenme invitar a Guruyoda y a ver si pueden meter las dos para que empecemos con este bellísimo tema, hermosa, ¿cómo estás? Hola, hola, Martita querida, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto, muy bien, hola a todos. Yo también voy a conectar muy bien, a ver, me dice. ¿Cómo me escuchas, Guruyoda? Ahora como que te escucho menos. Sí, te escuchaba mejor a su momento. A ver, me oigo. A ver, ¿no? No, ¿verdad? Un poquito. No, mejor, mejor. Pues sí, a ver, yo te escucho perfecto. Ah, sí, 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 ahí te escucho mejor. Yo te escucho súper bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Ay, qué bueno, soy chano de ver de estar. Qué gusto, hola, Ber, hola Dani, muchas gracias a todos los que se están conectando. Sí, hola a todos. Que quieren, este, pues ya aquí platicar acerca de este tema hermoso que propusimos. Sí se escuchan. Ay, muchas gracias, Dani. Qué bueno que estés por acá, amiga. Y, este, y bueno, pues qué gusto. A ver, Xochitl ya nada más me faltaba. Ángel, a ver, ya le estoy mandando otra vez la invitación. Yo creo que la otra no pasó bien. Y ya para que, para que arranquemos. Pero les estaba, hola, Yuli, hola, ¿cómo están? Meca, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, ¿eh? La verdad de, estamos súper contentas, pues, de estar el día de hoy platicando en este espacio con ustedes, en estas tres comunidades. Tenemos por acá Guru Yoda, maestra de Kundalini Yoga bellísima, hermosa, con también en Ramdas, que también la pueden seguir ahí. Y, este, tenemos también a Xochitl con su comunidad de Ángelo y a su servidora, bueno, pues, con Revivir Natural. Entonces, feliz de poder seguir compartiendo, pues, lo que para mí es un contenido valiosísimo que siempre les dejamos aquí con mucho cariño y gratuito. Xochitl, bienvenida. ¿Cómo están? Perdón, se atrabó aquí mi Instagram. Hola, Xochitl. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Bien, contenta, como siempre, de verlas, de escucharlas, de todo, ya saben. Ay, padrísimo, amigo, padrísimo. Pues, ya estamos aquí felices, la verdad, les decía, de poder compartir desde estas tres perspectivas, desde estas tres visiones, desde estas tres comunidades, que ya saben que con mucho amor, como siempre dice Guruyoda, ¿no? Llévense lo mejor de nosotras. Entonces, me encanta que podamos, aunque no somos, recuerden, como expertas en este tema en especial, pero sí nos va a gustar compartirles desde nuestro corazón lo que ha implicado este conjunto de palabras, propósito de vida. Me encantaría que empezáramos como a desmenuzarlo un poquito desde lo que ha representado en nuestras vidas, conocer nuestro propósito de vida. Y antes, quiero hacer un preámbulo para todos. Acuérdense que, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que yo de chiquita escuchaba que el propósito de vida, y que si no lo tienes, estabas perdido. Ay, qué linda energía tienen las tres, dice mi Dani. Ay, qué bella. Muchas gracias. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué es esto del propósito de vida? Es como un plan, un proyecto de vida, como un plan de vida, o sea, y si no lo tengo, ¿qué no? Entonces, la verdad es que no lo tenía como muy claro, a pesar de que lo escuchaba mucho desde pequeña. Y poco a poco la vida me fue permitiendo irlo como entendiendo y experimentando un poquito más. Y, bueno, ahorita, aquí que lo vamos a tratar de desmenuzar un poquito, van a ver la maravilla que es. Y, de todas maneras, que no les genere angustia, si no lo tienen claro, que no se estresen y sean gentiles si están en la busca. Todos seguimos. Acuérdense que esta es la danza eterna, ¿eh? Entonces, somos aprendizajes, aprendices eternos. Entonces, me gustaría que empezáramos, ya sea con Gurullo de Sol, quien quiere empezar, cómo empezaron a encontrar este propósito de vida y qué es para ustedes. Porque seguramente para cada quien es diferente y no importa, está bien. Pero creo que al compartir su experiencia vamos a poder resonar en algunas almitas que estén por ahí queriendo encontrar este mensaje. Entonces, ¿ustedes quién empieza? Gurullo de Sol. No, por favor. Ah, bueno. Entonces, ¿qué les gustaría? No, ahora me gustaría. Es que es un poco, yo creo que como dice bien Martita, para cada una va a ser totalmente distinto en base a su propia experiencia, como lo hemos platicado. Entonces, pues yo creo que pueden empezar ahora primero ustedes. Sí. Mira, yo lo resumo así y te acordarás, Marta, que lo vimos en la certificación de B. Yo creo que el propósito de vida es vivir. O sea, tiene mucho que ver, hace rato Marta y yo hablábamos, en conocerte a ti misma, conocerte a ti, a ti mismo misma, o sea, conocerte, descubrirte, reencontrarte o encontrarte y a partir de ahí comenzar a vivir, porque qué más propósito que la vida misma, ¿no? Que vivir, disfrutar, lo que hagas. Es que yo creo que vas a ser y vas a ser feliz con lo que elijas. Si te toca ser contador y eso elegiste en un punto, y eso te da razón de pararte cada día con felicidad, con pasión, con alegría, ese es tu propósito. Si son tus hijos, a veces puedes ser un ama de casa, pero tus hijos son ese motor, ¿no? Y al lunes di un tema en speakers, es que yo estudio para ser speaker, y ahí nos pidieron dar un tema y dimos el tema de los siete dones, y hablábamos de eso, ¿no? De como, ¿cuál es tu pasión? Y alguien decía, la pasión es tu motor, y yo lo veo así, o sea, si tus hijos son ese motor que te levanta cada día y que te dan ganas de seguir y te dan ganas de hacer un platillo diferente, ¿no? De tener tu casa linda, de recibir a tus hijos, a tu esposo, y eso es un motor, una pasión, ese es tu propósito. Si tu propósito, si a ti te apasiona regar las plantas, independiente de lo que hagas, ¿eh? Porque a lo mejor te dedicas, no sé, vuelva a un contador, administra, lo que sea, trabajas en un vago, lo que sea, ¿qué hagas? Pero si a ti te da pasión regar plantas, y eso para ti es ese momento de paz, de tranquilidad, de motor, ese es tu propósito de vida, o sea, yo creo que no tiene que ser así como este don espectacular que todo el mundo esperamos tener, ¿no? De ver cosas, no lo sé, ¿no? Dios nos dio, y yo agradezco mucho ese don que Dios me dio de la clarividencia, pero es un ejercicio, ¿no? O sea, sí tengo el don, pero lo he ejercitado y lo he practicado, y me gusta y me apasiona, y lo hago con mucho amor. Pero no todos tienen ese don, y no tienes por qué tenerlo para ser feliz y para sentirte realizado y para poner tu semilla para la tierra, para la comunidad. Yo digo explotar, ¿no? Digo, tienes algo aquí adentro, como un fuego, y lo explotas, cuando explotas eso, yo para mí explotar es expandirlo, o sea, explota, lo expandes y lo compartes, y ya está dado, ¿no? Y lo empiezas a transmitir con tu solo estar, o sea, ya tienes esa pasión, es eres, y pum, todo, o sea, lo siente quien está cerca de ti, lo vibra quien está cerca de ti, lo transmites, lo que sea, puede ser, hay gente que hace historia, y a mí me encanta la historia, y los escucho, y me cae la baba, ¿no? De escuchar la gente culta, que sabe todo esto. Es un don, y es un propósito, y lo dice con tanta pasión, y lo dice con tan, que ya te embelece, ¿no? De eso lo escucharon. La música, ¿no? Tu hijo que es músico, yo lo escuchamos, y se nos cae la baba, y decimos, qué bárbaro, es que es espectacular, y ya con eso mueve. Guruyoda, Guruyoda abre la boca y nos da paz, ¿no? Y así, o sea, cada persona, hay los deportistas, ¿no? Que también les gusta el deporte, y te lo inyectan, y no, y esto, y dices, ay, como que a mí me dan ganas de hacerlo, de escucharlos y de verlos, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito es vivir. Con lo que te apasione, eso, para mí, a lo mejor, yo lo veo diferente, pero, para mí eso es el propósito de vida, vivir con intensidad. Eso es el propósito. No sé lo que opinan ustedes, pero no lo vean. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Me encanta, me encanta. Guruyoda, antes de que estemos un poquito acá, a ver, compártenos, compártenos para ti. Puede sonar un poco extraño, pero, para mí, en lo personal, como saben, siempre hablo de mí, de mi persona. Creo que es maravilloso no tener un propósito. ¿Por qué razón? Porque si simplemente vives, como lo dice Soch, y no estás como, porque a veces los propósitos vienen de la mente, ¿ok? Y tenemos que poner atención, yo tengo que poner atención en si ese propósito de vida es de mi alma y es lo que mi alma viene a hacer y a cumplir en esta tierra, con este cuerpo, o es ese propósito que mi mente me hace creer que yo debo de hacer o debo de llegar a hacer para cumplir mi propósito de vida, ¿no? Yo creo que el propósito de vida, tal cual como lo ha dicho Soch, es simplemente vivir. Y para mí, para mí en lo personal, con todo respeto, siempre creo que entre menos propósitos tengas y más tiempo tengas de vivir mejor, porque los propósitos te pueden distraer, te pueden llevar a un punto, sí, de cumplir metas, sí, de hacer lo que te hace feliz, sí, de hacer a lo mejor lo que tu alma quiere, cuando pones atención realmente en tu alma, cuando puedes escuchar la totalidad, cuando puedes escuchar el mensaje que tu alma tiene para ti o Dios tiene para ti o la divinidad, como sea que le llames. Pero si es un propósito en donde a lo mejor viene de tu ego, es diferente. Si es un propósito a lo mejor donde viene de tus miedos, es distinto. Si es un propósito en el cual viene de tus propias inseguridades o de tus propias limitaciones o de tus propias frustraciones, va a ser diferente. ¿Ok? Y ese propósito que yo quiero tener en mi vida me tiene que llenar y me tiene que hacer experimentar la vida misma, porque si no, no puede ser un propósito de vida. Porque me estaría desconectando de la propia esencia de la vida y de la propia vivencia. La vida es esta y este es mi propósito, el experimentar mi vida y el experimentar la vida antes de irme. o sea, no tiene caso para mí el tener ciertos propósitos si yo me voy a morir cumpliendo esos propósitos sin haber vivido. Lo que yo necesito es vivir y cumplir el propósito de mi alma y el propósito de mi alma es vivir en este cuerpo, porque esa es la idea. El propósito de mi alma es tener este cuerpo para experimentar la vida misma. entonces es eso para mí, es algo que se me viene, ¿ok? Y acuérdense que siempre son cosas así que vivo, que siento, que experimento y a veces me ponía como muchas metas por así decirlo o llamémosle propósitos como es el tema de hoy pero realmente hay un propósito que es el tuyo que es el de tu ser y lo confundimos a veces con el propósito que Dios tiene para nosotros y lo primero que tenemos que hacer es cumplir el propósito del alma que es el propósito que Dios tiene para mi vida para mi ser y a través de esa experiencia cumplir el destino que tiene mi propia vida mi mente mi cuerpo ¿no? o lo que yo vine a hacer aquí junto con ese propósito que Dios me ha dado y ese propósito que me ha dado es la vida misma es el que yo pueda experimentar mi ser en mi totalidad antes de irme porque si no qué caso si no qué chiste ¿no? entonces es disfrutar simplemente la vida tal cual porque a veces cuando estamos en esas últimas respiraciones en nuestro último aliento que absolutamente todos vamos a tener esa gran bendición de vivirlo y experimentarlo sabemos que tenemos todo ese panorama donde en esas últimas respiraciones tenemos todo lo que vivimos y tenemos todas las vivencias puestas en ese momento y ese es el instante en donde a veces nos damos cuenta que la vida se nos fue sin haberla vivido que la vida se nos fue sin haber tenido ese propósito en donde podamos simplemente vivir como tal o sea esto es mi vida esto lo que está aquí externo es un complemento para mi propósito de vida que es vivir entonces todo eso son herramientas necesarias son herramientas que la vida Dios me ha puesto para que mi ser pueda vivir en este cuerpo para que mi ser pueda vivir compartiendo con todas estas personas que están a mi alrededor entonces yo creo realmente eso cuando nosotros entendemos el propósito de nuestra alma y ese propósito que Dios nos ha dado que es simplemente vivir entender ese poder de nuestra alma teniendo este cuerpo y que a través de mi respiración yo puedo sentir la vida misma que a través de mi respiración yo puedo sentir el latido de mi corazón y le puedo dar vida a mis músculos a mis tejidos a mis articulaciones puedo puedo sentir el amor y puedo expresar amor porque yo lo tengo porque amo mi vida porque el amor es simplemente la vida misma entonces una vez que yo entendí eso que entienda eso es mucho más fácil darle poder a mi propósito de vida o a los propósitos de vida o a mis metas que yo tengo que hacer quiero acabar la escuela sí, mi propósito es aprender idiomas sí, mi propósito y realmente es así mi propósito es cumplir con muchas cosas mi propósito es seguir apoyando a mi familia mi propósito es seguir compartiendo las enseñanzas de Kundalini Yoga y seguir compartiendo la meditación con las personas seguir definitivamente me hace muy feliz el compartir mis retiros y mis campamentos con las personas por supuesto eso me llena de mucha felicidad pero eso es parte del propósito que la divinidad puso en mí y por eso es que lo hago porque nada se mueve sin esa voluntad y aunque yo quiera si no está puesto en mi destino no hay forma entonces ese es mi propósito de vida porque Dios así me lo ha puesto el universo así me lo ha puesto y yo simplemente tengo que cumplir con ese propósito me va a dar las herramientas necesarias el universo para hacerlo porque así está escrito en mi destino y una vez que yo entiendo eso lo acepto y lo agradezco entonces todos los otros propósitos que vengan de mi mente van a complementar el propósito de mi alma o van a complementar y van a sumar el propósito de mi corazón el propósito que Dios ha puesto en mí para que yo pueda seguir con esos propósitos que tengo de seguir enseñando Kundalini Yoga de seguir creciendo junto a mi esposo de seguir simplemente compartiendo entonces yo creo que es el propósito de vida como tal simplemente sentir tu ser y vivir vivir la vida porque solo hay una entonces date la oportunidad nada más de experimentar y de vivir ese propósito que el universo te ha dado para que cumplas los siguientes propósitos ya sea de tu mente o de tu alma pero primero cumple que Dios te ha puesto en ti como ser como ser humano que hermoso ay que profundo gurú yoda está potente está potente bueno está potente ya Jan dice que bonito y tan cierto desde que habló Soch muchas gracias por favor compartan o sea porque nosotros ya saben que nos seguimos pero a ver yo a veces no quiero de verdad hablar tanto porque me sigo me extiendo no pasa nada aquí te detenemos gurú yoda a ver Soch que dice Berito porque con sus playeras claritas no puedo ver Soch no te escuchas Soch sí es que perdón yo le puse silencio a ver no te preocupes a ver que dice Berito así es que así es que fuerte que sea en este momento darse cuenta oh sí qué hermoso lo dices qué bella muchas gracias pues sí a veces es eso yo creo que a veces es así y yo creo que a lo mejor aterrizándolo en palabras a lo mejor cuando tenemos los niños que a veces nos llegan a preguntar nuestros hijos que a veces nos toca esa tarea y a lo mejor algo tan bello y tan profundo como gurú a veces nos cuesta como aterrizarlo en nosotros integrarlo en nosotros para poderlo compartir y ser una guía amorosa y clara para nuestros hijos a mí me pasó les comparto con mi hijo Cristóbal y con mi hija Rafaela un poquito al revés yo creí que yo iba a ser pues la que guiara y la que dijera pero en realidad mi hijo a los 5 años me dijo mami ya sea que vine a la tierra y le dije así mi amor a que viniste me dice Dios me mandó a tocar el piano para tocar el corazón de las personas y cuando Rafaela crece y me dice yo no sé si estoy copiándole a mi hermano yo siento también que es mi llamado pero quiero pues quiero saber si sí o lo estoy copiando y yo le decía pide señales pide tu confirmación y lo que para ti sea Dios el universo tu fuente tu creador pídele señales y a las dos semanas tenía un piano hermoso aquí en la casa que nos prácticamente ¿no? llegó para ella entonces cuando nosotros como bien dice Buriuda y Soch simplemente abrimos nuestro corazón al ser divino que está conectado con toda esa divinidad literal todo y suceden infinitas posibilidades sucede la magia sucede que que ya con ser está todo simplemente con ser ahí está y yo me di cuenta que vamos mucho me ayudó a mi entender este propósito de vida a través de muchas cosas y tratar de ponerlo para mí era importante como desmenuzarlo y decir bueno antes de llegar a esto bueno para que era yo buena me fijaba en que era buena yo desde chiquita que me apasionaba porque era mi llamado del alma yo siempre escuchaba esta voz ser una herramienta de Dios desde chiquita entonces a veces no sabemos a veces decimos si son voces estoy loca que me pasa pero todas estas señales van a ser como un rompecabezas que nos van a ayudar a encontrar este camino y acuérdate que además en lo que eres bueno en lo que te apasiona y además lo pones al servicio de los demás y además a lo mejor en este momento como muchas veces dice Sochi en sus cursos tienes un trabajo del que te mantienes ¿no? porque puede ser que no sea esta misma vocación que a lo mejor Guriota tiene la bendición de que esté unido ¿no? con su economía las clases que ella da y su propósito del alma y todo esto pero si no no se estresen poco a poco como dice Sochi lo van uniendo con esta parte para que llegue un momento en que como es tu llamado del alma vas a terminar viviendo también de eso hasta en este mundo material entonces como que es un rompecabezas que vas armando y yo lo entendí tanto con mis hijos porque dije ahí está todo si mi hijo tiene claro que ese es su llamado de Dios estoy yo al servicio de que ese llamado puede encontrar su causa su camino un rito que encuentre ese camino ¿no? a ver Berito ¿qué dice? que hermosas a ver Sochi no le veo hermosos tus hijos sin duda conexión genuina y su fe y su manifestación por supuesto es que yo creo que esa es otra cosa que como papás tú lo haces nos tenemos que preparar para porque los niños ya están más despiertos los niños ya vienen mucho más despiertos ya más avanzados igual el mío tú lo sabes ¿no? quiero ser actor ¿no? y lo tiene como clarísimo y te confundes en algún momento bueno yo porque digo si quieres ser actor o es porque está viendo los de la tele ¿no? ya sabes entonces la razón como dice Gurulloda la razón empezamos a estar en la razón o en el llamado del alma y del corazón qué lindo ¿no? no ahorita que habló Gurulloda te digo habla Gurulloda y la paz bien la sabiduría qué bella pero y es verdad o sea tal cual lo dijo Gurulloda yo así lo viví con mi hijo dije bueno ¿será que de verdad quiere eso? o que quiere imitar algo claro él me lo dijo claro yo quiero ser actor pero que baile que yo baile ¿no? porque a mí me gusta bailar pero me gusta actuar o sea lo tiene muy claro y entonces lo encausas y además es bueno además es muy bien con la pasión claro y yo me acuerdo de chiquititito empezó a caminar él empezó a caminar bailando gracias a que bailaba caminaba y él se paraba de chiquitito y bailaba entonces pues ya cuando dije es que claro él así empezó a caminar bailando o sea él no caminó él bailó ¿no? así empezó claro entonces ya los niños ya lo traemos creo yo nosotros a veces lo bloqueamos Xochitl lo bloqueamos como dice Gurulloda ay no me voy a dar razón no ¿de qué vas a vivir? o sea si yo me pongo modo por llamarlo Matrix ¿no? si lo quiero decir así yo que hubiera dicho no mi vida de pianista te mueres de hambre ¿cómo crees? ¿y quién te va a mantener? a mí me lo dijeron en algún punto como dice Gurulloda ¿no? amor o miedo también entonces no mi miedo no ¿de qué va a vivir este niño y la niña ahora también? no tengo no al contrario yo sé y tengo esa fe como decía Berito por ahí tengo esa claridad que viene desde esta conexión en que si Dios me mandó que estos hermosos compartieran este don a través de esa vibración para el corazón de las personas yo lo único que tengo que hacer es no bloquearlos no ponerme loquilla con mis temas que son míos en mis creencias limitantes y confiar en que todo está dado para que se cumpla esa visión que ellos tienen tan clara que los mandó Dios a hacer pero a veces y ojo no es que estemos buenos papás o malos papás no, no, no pero a veces confiamos en esta razón o miedo que yo lo entiendo pero es que de veras confiemos más en nuestro corazón y en esto y vamos a ir viendo los resultados mágicamente de verdad que creo que creo que al final Dios se lleva yo lo viví yo estudié administración de empresas porque a mí me decían en general de lo que a ti te gusta no vas a vivir no, bueno no vas a vivir ellos hablaban económicamente pero era al revés si iba a vivir quizá no iba a ganar tanto dinero ¿no? y estudié administración de empresas para ganar dinero que es distinto que vivir y hoy vivo en todos los sentidos de lo que hago en todos los sentidos porque yo disfruto ustedes me conocen yo puedo dar gratis ¿no? las cosas porque me encanta me apasiona o sea y creo que guruyoda y creo que tú también Marta o sea las conozco y claro te hay que pagar una renta y el tiempo y aprendimos a cobrar y esto porque también es otro aprendizaje pero al final creo que una de las enseñanzas que hoy veo a distancia es que por supuesto que puedes vivir de lo de de tu propósito de vida como lo dice guruyoda pero hay que aprender a quitarnos el velo estos velo de los mentales como bien lo dice que nos impiden perdónenme ayúdenme a leer porque es que acuérdense que no veo entonces no sé si nos están escribiendo y me da penita porque aquí nosotros nos seguimos pero 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 pone yo siento que tu hijo ya lo trae y ese es el medio para que él pueda manifestar su misión y propósito así es gracias gracias pero así es y Yan Yan nos pone a mí a mí me pasó de forma increíble amo el deporte no soy profesional pero lo que hago ha sido motivación para muchas personas y es tan lindo sí justo Yan gracias por compartir ajá es que es lo que les decía a veces a lo mejor no vives eso ahorita ahorita quién sabe en un futuro que bueno vivir de eso lo dije hace rato no vivir ya vives de eso porque eso es tu motor te nutre todo eso te nutre tu motor te nutre claro y quizá más adelante también económicamente lo puedas yo le digo matchear y yo creo que ahí es donde creas la abundancia cuando haces ese match de si esto es lo que me encanta lo que me apasiona y además aprendo a cobrar de lo que me gusta hacer muy guruyoda que ibas a decir perdón no 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 estoy estoy escuchando estoy escuchando pues no realmente que yo creo que cada una la forma de ver la vida misma la la forma de de ver nuestro propósito de vida pues es en base a las experiencias que hemos vivido es en base a lo nuestro propio destino incluso y en base a las propias bendiciones que nos hemos ganado y hemos recibido pero ya el hecho de vivir de estar aquí de existir ya es un buen propósito y ya el hecho de estar aquí yo creo que nos como que como si se plasmara ese propósito en nosotros en en nuestro ser de donde en donde simplemente te recuerda vivir ¿no? donde simplemente te da la oportunidad de que una vez que tú vives tu propósito de vida que es simplemente ser y estar y vivir la vida misma todas las demás cosas que vienen a tu vida todas las demás eventualidades incluso todas las demás adversidades también son parte de ese proceso y son parte de ese propósito de vida que de alguna manera tú tienes que cumplir como alma o como ser humano porque no todo es sencillo no todo es fácil y no todo puede ser como feliz en el transcurso tú puedes seguir siendo feliz aún estando viviendo de cosas difíciles porque todo eso te va a llevar a experimentar justamente ese propósito de vida o esa felicidad a lo mejor tu propósito es simplemente ser feliz o tu propósito es simplemente como ser un buen padre ser una buena madre ser una buena esposa o ser simplemente un buen ser humano cada una de sus ideas y cada uno sus creencias también y cada uno pues sus experiencias y es respetable pero independientemente de todo eso la vida nos la han dado y nos la hemos ganado de alguna manera por buenas obras podríamos llamarlo así no vamos a entrar en detalle pero nos la hemos ganado a pulso y y al habernos ganado la vida misma nos da las herramientas y la fortaleza para vivirla ¿no? y ese es el propósito como tal a menos para mí mi propósito de vida es vivirla y y lo demás viene por simplemente por yo vivir la propia vida porque me dan la vida para vivirla pero me dan todo lo necesario para vivirla y me dan todo lo necesario para experimentarla entonces todas esas experiencias que vengan a mi vida son parte de mi propósito son parte y son herramientas siempre hablo de las herramientas porque así son son herramientas para que yo viva mi propósito de vida en esta tierra el tiempo que sea el tiempo que me haya dado que le hayan dado a mi cuerpo físico no a mi alma mi alma seguirá pero pero mi cuerpo físico no este cuerpo que alguna por alguna razón mi alma decidió porque fue era perfecto para cumplir su destino aquí y el haber elegido a mis padres es porque eran perfectos para yo cumplir mi destino y para yo sentir ese amor incondicional para aprender tanto tanto no voy a hablar porque me extiendo demasiado eso ya sería otro tema pero el haber elegido yo a estas grandes grandes almas y grandes maestros y mis grandes amores que fueron mis padres fueron perfectos para yo cumplir mi destino entonces simplemente ese destino es vivir y simplemente mi propósito como guruyoda mi propósito como ser humano mi propósito como como alma es simplemente experimentarla y vivirla porque como les decía hace un momento solo hay una y está en nosotros como vivirla como aprovecharla como disfrutarla y como desperdiciarla también entonces que nuestro propósito de vida simplemente sea disfrutar de la vida misma y que nuestro propósito de vida simplemente sea sentir amor lo más que se pueda porque eso nos va a abrir las puertas de absolutamente todo y nos va a dar la oportunidad de tener incluso menos dolor o menos sufrimiento o menos limitaciones nos da como esa sensación de simplemente dar y yo estoy bien porque doy y yo estoy bien porque puedo compartir y yo estoy bien porque puedo dar y el universo a sí mismo responde entonces parte de mi propósito de vida es seguir compartiendo y enseñando las enseñanzas hasta que Dios decida hasta que esté ya puesto en mi vida que es es hasta ahí que Dios me dé la voluntad la fuerza y el entendimiento para aceptarlo porque es algo que amo y es algo que me apasiona pero sobre todo que pueda darme las fuerzas la valentía el calibre la energía la visión el entendimiento y la intuición para entender cuando sea mi momento y decir gracias y yo poder decir wow cumplí mi propósito de vida que fue disfrutar mi propia vida al máximo de poder amar mi propia vida y de poder amar lo que tengo ¿sabes? o sea lo que ya está aquí lo que yo soy lo demás viene como lo dije en el live anterior algo que nosotros perseguimos también nos persigue entonces hay que quedarnos quietos y esperar a que eso llegue no correr porque seguirá corriendo tras nosotros entonces mi propósito de vida es que esa gran bendición venga a mí de entender de observar que mis propósitos puedan llevarme a cumplir lo que mi alma vino a hacer a esta vida ¿cuál es? cada uno va a saber cuál es no hay que buscar no hay que preguntar realmente solo obsérvate y siéntelo no tienes que ir a ningún lado ¿no? es solo estar un poco quietos y entender y dejar que las cosas sucedan porque todo será perfecto para que tú cumplas ese propósito de tu alma sí qué bello qué dice Vero este a ver Soch o Guruyodan es que yo no las alcanzo no me aparecen a mí completos los textos Soch tu audio otra vez perdón es que lo cierro porque empieza a ladrar la perra y se me ha olvidado perdón qué bonito gracias por ayudarme a confiar lo que siento sí en confiar en lo que sientes sí claro gracias también a ti Vero ya la conocerán de hecho el viernes vamos a dar un live voy a hacer un pequeño comercial vamos a dar un live acerca de la muerte porque Vero es una tanatóloga muy linda la verdad es que es un tema maravilloso es un tema fuerte pero ella es una gran acompañante gran acompañante no y Vero es un ser es un ser que a través justo de este este ser pues ella hace ese propósito de vida de ayudarnos porque yo creo que dijeron algo bien bien poderoso bueno todo pero la parte del amor de ser de vivir simplemente de respirar como decía Guru Yoda de recordar es que ya está dado todo y hasta donde nuestra alma lo decida ya está es que ya no importa ya estás haciendo ya estás haciendo ya estás haciendo y es ahí donde a través es ese amor y ojo acuérdense de siempre desmenuzar las cosas no el amor de pareja no el amor de un regalo o sea vamos siempre aquí un poquito más más profundo no ese amor que ya somos esa vibración alta de amor de creación que somos pues es lo que esa agudidad nos hace ser que algo liberador me vuelvo entonces mi verdad y entonces como dice Xochitl expando mi ser y que creen que desde ese lugar soy alegría contagio a lo mejor yo vine a ser una buena mamá un buen canal pero además sobre todo yo siento hacer hacer feliz yo y desde ese lugar de amor mío puedo contagiar y como mover la vibración de los demás pero desde este ser es que podemos compartir con los demás porque acuérdense que todos somos uno entonces no crean que lo que yo me hago a mí me lo hago a mí no 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 estamos todos más interconectados de lo que creemos y somos todos uno con esa divinidad lo que pasa es que a veces en este juego de la vida bueno pues están estas creencias están estos retos para que empezamos a descubrir las reconectadas redescubrirlo nosotros pero en realidad es que estamos más conectados unos a otros entonces ya nada más como como ser esta maravilla imagínense nada más vean el cuerpo que maquinaria divina perfecta de autorregulación en todos los sentidos yo no tengo que estarme programando para respirar para que mi circulación funcione para que mi sistema inmunológico funcione estoy absolutamente con una máquina perfecta entonces si yo desde ahí entiendo que ya soy mi mejor versión que ya soy mi más alta expresión wow imagínense vivir desde que no te haga falta nada que no tengas que comprar nada que no tengas que hacer más que respirar disfrutar vivir sonreír y expandirte al máximo es otro lugar te mueves desde otra todo es percepción digamos pero te si te mueves desde otro nivel de conciencia que lo hablábamos también el año pasado en este tema de niveles y es tan hermoso y tan bonito entonces la verdad es que que si se vive y estas confirmaciones vero pues es para todas yo creo que decíamos este siempre gurulloda xochillo estos live nos los regalamos para empezar cada una ¿no? y ya de ahí pues lo que pueda resonarles poquito o mucho pues ya es una un deleite para nosotros si si te toca escuchar esto pues es porque te toca ¿no? literal a quien le toque y si pues con mucho amor y ¿qué más? ahorita se acerca y lo digo justamente porque Verito está aquí se acerca el en México conmemoramos o festejamos ya no sé en este en este que caso sea el día de muertos ¿no? y el lunes grabamos un podcast con Vero y Gaby tenemos un un podcast Gaby y yo y estamos grabando esto de la muerte ¿no? pero qué importante es vivir y ahorita está saliendo como que este tema se está poniendo así ¿no? lo importante para tener yo creo que una buena muerte que más que nada la muerte es como el fin de una época ¿no? o sea el fin de el cierre de un ciclo pero este ciclo que que puede cerrar en cualquier momento no sabemos ¿no? nadie sabe esté bien vivido bien vivido que esté satisfecho con la vida que llevas ahorita y ahorita yo creo que es un buen momento de poner un alto y de decir ¿qué me falta por hacer? ¿de qué tengo ganas de hacer que no he hecho? ¿qué sí he hecho? y reconocer que también lo he hecho y reconocerlo con amor y reconocerlo con gentil gentil así es con mucha gentileza reconocerlo y y bueno amar lo que es ¿no? amar lo que es lo que puedo transformar que está en mis manos en mis manos transformarlas pues la transformo lo que no aceptarlo y amarlo como está sucediendo porque es parte de mi aprendizaje y también vivir son las experiencias como siempre decimos nada es bueno ni malo es la experiencia que hoy requiere mi alma vivir para un crecimiento para una evolución para no sé qué ¿no? pero la acepto y la recibo con amor amar lo que es es amar lo que es ¿no? para bien o bueno también nos quedan perdónenme nos quedan 10 minutos ya saben que yo aquí voy modelando el tiempo para que se corte bien y se quede grabado entonces me encanta este ese tema y antes de que cierre me gustaría que cierre Buruyoda yo nada más recuerden que ya habíamos visto el tema de pues con todo lo que hemos vivido mundialmente con esta situación no muchas veces es no es miedo ni siquiera morir no sé es miedo a vivir entonces hay que tener mucha mucha conciencia desde la gentileza recuerden nada es bueno ni malo pero entender de verdad estoy teniendo miedo a salir ahorita a estar con ¿de dónde viene? ¿es un miedo? ¿es mío? ¿me corresponde? o sea cuestiones ellos algo con lo que quisiera cerrar cuestionen todo cuestionen lo que estamos diciendo aquí cuestionen sus pensamientos cuestionen todo porque desde ahí desde esa curiosidad es cuando permites esta intuición que para mí es como Dios hablándonos pero a veces tenemos ocupada la línea ¿no? y siempre nos está hablando y nos está diciendo dónde va pero no tengamos miedo de vivir yo creo que ese para mí es mi mensaje para mí hoy nunca miedo al contrario súper agradecido simplemente por ser por estar porque lo que ya es y desde ahí de verdad que todo todo lo demás de verdad se da por añadidura Guru Yadak con qué mensajito bueno y soy lo que quieran cerrar por supuesto no Guru Yadak ahora yo hable mucho gracias creo que en base a esto que acaban de que acaban de decir con respecto a miedo a a lo mejor a vivir y así yo más creo que tenemos miedo a morir y por eso dejamos de vivir ¿no? tenemos tanto miedo a la muerte que miedo a la pérdida miedo al desapego miedo a soltar a liberar que que nos perdemos de poder vivir entonces si nosotros nos damos la oportunidad de entender que nacemos y tenemos ciertos ciclos de vida y que parte de ese ciclo de vida es llegar a esa etapa en donde decimos mi trabajo está hecho en esta tierra y por ende ya me voy mi trabajo lo acabo de hacer y de concluir de la mejor manera y con la mejor voluntad yo estoy lista yo en este momento puedo decir que hay cosas que digo Dios no quiero dejar no quiero dejar de saborear de probar de experimentar pero yo estoy lista para el momento que sea porque el tiempo que ya me ha dado la vida de disfrutar todo lo que he hecho de compartir y de lo que la vida misma ha compartido conmigo creo que sería muy egoísta decir que no estoy lista estoy lista porque ya me han dado mucho entonces cuando nosotros simplemente lo que yo les puedo compartir es que dejemos de tener miedo a morir para poder disfrutar de la vida y aprender a vivir porque nuevamente les digo tenemos solo un chance tenemos solo un tiempo y hay que disfrutarlo y si no lo disfrutas en ese momento en ese último aliento te vas a dar cuenta y es cuando más nos aferramos a la vida y es cuando más atención tenemos que poner en decir estoy lista para poderme ir entonces que su propósito de vida simplemente pueda ser vivir que su propósito de vida pueda ser que todas las experiencias que vienen a ti las uses para llegar a ese propósito de vida en donde tú digas hice lo mejor con mi cuerpo hice lo mejor con mi mente hice lo mejor con mi alma hice lo mejor conmigo misma pude hacer lo mejor con mi entorno con mi familia y la gente que me rodea y yo puedo estar tranquila porque cumplí mi propósito y cumplí el propósito que Dios me ha puesto y cumplí el propósito de mi alma y el propósito de mi mente que es vivir la vida misma sí qué hermoso oigan les quiero agradecer amén como dice Berito amén me encanta pues ya saben que siempre estoy súper agradecida porque para mí estos son regalos divinos que me permiten reconectarme disfrutar revivir por eso es el nombre que elegí para mi proyecto de vida porque cada día cada instante tengo la oportunidad de revivir cada día de revivir desde esta conexión divina entonces les agradezco un montón que las quiero muchísimo gracias por permitirnos estos recordatorios de amor desde nuestro corazón que son estos estos acuerdos que yo estoy segura que ya habíamos hecho de compartir estos momentos y estos contenidos para para estas hermosas almas que vibran aquí con nosotros y pues qué les puedo decir gracias 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 muchas gracias 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 Martita porque siempre aprendo muchísimo de cada una de ustedes gracias por el espacio gracias a todos los que estuvieron aquí compartieron su tiempo en escuchar en darles en aceptar un poquito de este mensaje que les pueda resonar quédense como lo mejor como siempre les decimos y simplemente amen ya la vida misma que tienen disfrútenla y agradezcan por ella y pues simplemente gracias gracias a las personas que van a ver después el video mi sogra está aquí conectada muchísimas gracias y pues un abrazo un abrazo a todas y también un abrazo también muchas gracias a todos de verdad y bueno pues a seguir con este propósito de vida a seguir viviendo a seguir respirando y expandiéndonos que para eso salmata así es los quiero un abrazo un abrazo saludos a todos los que se conectaron gracias besos bye 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 Gracias por ver el video.